Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy a la noche de este domingo, la esposa del diputado Jaime Serrano Cedillo ya fue ingresada al Centro de Readaptación Social de Netzahuaicóyotl como la presunta asesina del legislador. El juez de control de procesos deberá determinar en un plazo no mayor a 72 horas para ver si hay o no vinculación de Patricia Grimaldo en este homicidio. ¡Gracias!